¿Cómo estamos? ¿Me escucho bien? Buenos días, profesor. Sí, todo bien. Ok. Bueno. Muy bien, pues ya vamos a terminar la semana. Este, la penúltima semana del semestre. Entonces vamos a continuar con... Vamos a terminar de resolver algunos ejercicios de la parte 2. Entonces, ayer quedamos en que íbamos a ver el 14, ¿verdad? Y por ahí dejamos ver si alguien pudiera resolverlo. ¿Alguien trató de resolverlo? Espera que por ahí quedamos. ¿Quién, quién? Bueno, es que sí lo intenté, pero... Según yo sí lo hice bien, pero me salen 5 registros. Y en el PDF dice que salen 4. Y no sé si eso... Bueno, si quieres lo intentamos. ¿Quieres compartir tu pantalla? Dice que también salen 5. Ok, a lo mejor está mal aquí en el PDF. Vamos a ver ahorita. Posiblemente esté mal aquí en el PDF. Me dice que no puedo compartir pantalla, profesor. Ah, ahí voy, ahí voy. Sí, disculpa. Ya. Entonces, vamos a ver. La pregunta que les haría es si se pudo hacer con subconsultas y sin subconsultas. ¿O no le salió? Según yo, sin subconsultas no se podría. No se podría. Ok, dice, ya no puede sin subconsultas, pero no sé si no se puede o no se puede. Ok, bueno. Entonces, ¿les parece? Vamos a revisar primero con subconsultas y después discutimos si se puede o no sin subconsultas. Voy a leer el ejercicio para que estemos en sintonía. Dice, para cada asignatura impartida en el semestre con ID 1, seleccionar el nombre de la asignatura, el nombre, apellidos y la calificación del estudiante que obtuvo la mayor calificación. Considerar los siguientes escenarios. Entonces, el inciso A, consulta en la cláusula from, emplear sintaxis anterior. Y el inciso B, ahí ya nos pregunta, ¿no? Si se puede hacer o no. Bueno, entonces, en este ejemplo dice aquí, necesitamos al estudiante que haya obtenido la calificación más alta. De entrada tiene que ser en el semestre 2008-01, ¿no? El estudiante que obtuvo la calificación más alta. Y de ahí ya nos piden mostrar el curso, ¿no? El curso en el cual el alumno obtuvo esa calificación, digamos, la más alta. Y los datos del estudiante, ¿no? O sea, nos piden en qué asignatura, ¿ok? El alumno obtuvo ese valor mayor. Entonces, bueno, miren. Aquí tenemos, nos está mostrando, este, Osvaldo, ¿verdad? Nos está mostrando, este, la solución. Ok, entonces, lo primerito que deberíamos enfocarnos es a sacar qué cosa, este, esa calificación máxima, ¿no? Que sería esta subconsulta que tiene aquí. Ok. Aunque aquí tiene a.nombre, a.asignatura.id y nada más que aquí está agrupando por la asignatura, ¿no? Es correcto. Entonces, tenemos el nombre de la asignatura, el ID de la asignatura, ¿ok? La calificación máxima y hacemos, hacemos Join con asignatura A, curso C, ¿ok? Y después tenemos el Join. Bueno, entre asignatura ID, curso ID y después con estudiante inscrito, ¿ok? Donde el semestre dice alumno. Agrupamos por nombre de asignatura, ¿ok? De hecho, podemos ejecutar esta consulta interna. Por ejemplo, vamos a marcar ese select, exacto, ese select de ahí. Y aquí nos dice, ¿no? A nivel de asignatura, ¿quién es el alumno que ha obtenido, este, la mayor calificación? O sea, en álgebra hay un 10, en geometría analítica hay un 10, luego hay un 8 y hay un 9, ¿no? Ok. Muy bien, ese 9 es el que está saliendo de más, ¿no? Que este, sí, probablemente es un errorcito ahí del PDF, porque aquí yo tengo 10, 10, 10 y el 8, pero ese 9 no lo tengo. O sea, quiere decir que, pues, es que al final de cuenta, este, tendríamos que mostrar todas las asignaturas que tenemos impartidas en ese semestre. Y de cada una de ellas tenemos el que sacó la mayor calificación, ¿no? A nivel de asignatura. Entonces, este, esta parte está bien, ¿no? No sé si tengan alguna duda de hasta ahí. Bueno, ahora, ya que tenemos esa calificación, ya tenemos esa subconsulta, ahora viene la externa, ¿no? La externa. En la externa, lo que nos hace falta, de acuerdo a este enunciado, en el enunciado tenemos que poner, dice aquí el, los datos del estudiante, ¿no? Nos falta poner los datos del estudiante. Entonces, aquí lo que está haciendo, lo que se está haciendo es involucrar a qué tablas para poder ligar al estudiante. Tenemos que involucrar a, a curso, ¿ok? Bueno, de hecho, curso ya está, no es cierto, curso, este, en la consulta interna ya está involucrada, ¿no? Tenemos a curso C, asignatura, estudiante inscrito. Ahora tenemos que hacer liga con quién, con estudiante, ¿no? De hecho, si se fijan abajo, tenemos, este, la subconsulta en la cláusula from y ya después viene la, la, la incorporación de estudiante. Dice where e.cursoid igual a c.cursoid, ¿ok? Ok, and estudiante id igual a, ah, bueno, aquí combinaste sintaxis, ¿no? Me imagino que arriba, ¿dónde está involucrada la tabla estudiante? Me imagino que arriba, ¿no? Ajá, from estudiante, ah, es que sintaxis anterior en la externa y adentro hiciste estándar, ¿no? Ok, entonces, en la externa, si se fijan, tiene from curso C, podemos subir un poquito, por favor. Ahí está. From curso C, estudiante inscrito EI y estudiante. Ajá, y aparte viene la interna, muy bien, y ya después al final, que terminamos con Q, hacemos el join entre estudiante inscrito EI, concurso EI y luego estudiante EI con EI estudiante EI. Ajá, y luego viene c.asignatura EI con el EI de la asignatura. Muy bien, ok, y por último viene, fíjense, esta última condición es bien importante, EI punto calificación igual a Q punto max calificación. ¿Por qué es necesario, quién me dice por qué es necesario esta condición de la 163? Según yo, es para que podamos filtrar las calificaciones por la máxima calificación, ¿no? Ajá, que nos quedemos únicamente con la máxima, está bien. Si la omitimos, aquí la consulta nos daría todas las calificaciones, porque el max lo estamos filtrando, este, nada más en la subconsulta. Pero al hacer el join con la consulta externa, estamos involucrando otra vez, si se fijan, estamos usando a estudiante inscrito dos veces, ¿no? En la interna, este, para sacar la calificación y en la externa otra vez para poder hacer join con estudiante, ¿no? Y si no restringimos a que estos registros coincidan con la calificación máxima, pues nos va aquí a obtener, nos mostrarían las demás calificaciones. De hecho, podemos comentarla y la ejecutamos para que vean ahí la diferencia. Ok. ¿Se observan? Nos salen aquí, pues, prácticamente todas las calificaciones, ¿no? Este, sin hacer ese filtro, ¿no? Entonces, ese es ahí el detalle. Ok. Muy bien, entonces vamos a dejarla como estaba y la sentencia es correcta. Ok. Ahora, bien en el inciso B. ¿Por qué no podríamos? Efectivamente es correcto. No se puede hacer esta sin subconsulta. ¿Por qué razón? Si subimos, por favor, a la cláusula select, aparece el detalle. El por qué no se puede hacer sin subconsulta es porque aparece el nombre del estudiante. Si quitamos esta subconsulta, entonces nos vemos obligados a poner Grootbyte hasta arriba. Ok. No hay de otra. Tendríamos que poner Grootbyte arriba. Si ponemos Grootbyte arriba, ahora esto significa que vamos a tener que agrupar por estudiante. En la cláusula Grootbyte tendríamos que poner, agregar las columnas e.nombre, e.apellido paterno y e.apellido materno. Tendríamos que haber agregado estas columnas. El detalle es que si ahora agrupamos por estudiante, ¿cuál sería el significado de la consulta? ¿Me traería la calificación más alta por estudiante y por asignatura? O sea, si hago una agrupación por estudiante y por asignatura, pues están de acuerdo que la consulta realmente me está trayendo la calificación que obtuvo por cada calificación y ya. Perdón, la calificación que obtuvo por cada asignatura. Entonces, realmente estamos haciendo grupos de un registro. Porque justamente esta consulta me trae la calificación por cada estudiante. Ok. Entonces, esta calificación máxima, pues no sería realmente la máxima, sino simplemente sería, me traería un listado de todas las asignaturas con todos los estudiantes y sus calificaciones. Ok. Tendríamos grupos de uno, realmente. Entonces, aquí la conclusión de estos ejercicios sería, las sentencias en la cláusula FROMS funcionan cuando, por ejemplo, sobre todo queremos hacer un agrupamiento. Ok. Pero este agrupamiento es más general. Ok. Es a un nivel más general que el detalle que me piden arriba, ¿no? Abajo, si pueden ver, es una consulta a nivel asignatura. Eso es más genérico. Y arriba me piden datos de más particulares, ¿no? De tablas que están más abajo. Ok. En este caso de estudiante. En ese sentido, es como podríamos detectar si se puede o no. Ok. La otra es ver las columnas que van en GROUP BY, ¿no? Sería hacer ese análisis. Quitamos la subconsulta, entonces tendríamos que poner todas las columnas que están acá arriba. Entonces, en un ejercicio verifiquen. Si eso afecta a lo que les piden, entonces no podemos quitar la subconsulta. En este caso, sí afecta, ¿no? Porque los grupos se vuelven pequeños. Cambiamos el nivel de agrupamiento. Si eso llega a cambiar, no deberíamos de quitar la subconsulta. Ok. Entonces, es correcto. Deberían salir esos cinco. Aquí está el PDF. No incorporo a esa asignatura, ¿no? Que está involucrada. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda de este ejercicio? ¿Algo que no se le haya entendido? Bueno, ahorita pongo participación. Ahorita ponemos el CLARRO. ¿No dudas? Bueno, vamos a hacer algún otro que quieran que resolvamos. Déjenme ver si hay alguno interesante por aquí. La página 1, la página 2. Ok. ¿Les parece si hacemos el ejercicio? Bien, si vamos a hacer el ejercicio número 1 de esta serie, de la parte 2. Ok. Vamos a hacer el ejercicio 1. Ok. Y dice lo siguiente. Generar una sentencia SQL que calcule el número de registros que regresaría el producto cartesiano entre estudiante y plan de estudios. Ok. O sea, hacer una sentencia que calcule el número de registros, pero ojo, que no haga en sí el producto. Porque lo más fácil sería hacer el producto y contamos, ¿no? Pero, ¿cómo sería una sentencia que me diga, que calcule cuántos registros estaría mostrando? No necesito calcularlo, o sea, no necesito hacer el producto para saber cuántos registros, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula para poder calcular cuántos registros me regresaría ese producto? ¿Cuál sería la fórmula para poder calcular cuántos registros me regresaría ese producto? ¿Quién me dice? En el chat me dicen que si la participación es para todos los que intentaron. No, la participación es para los que lo intentaron en los que les salió el resultado. Porque pues si todos, yo sé que todos lo intentaron seguramente, pero tal vez no a todos les salió. ¿No? Este, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cómo calculamos cuántos registros me regresaría un producto? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Con un cross-join y luego un count o algo así? No, es que eso es justo lo que no queremos, o sea, no queremos hacerlo. Cuando vimos el concepto de producto, aquí dijimos que era igual un producto entre dos tablas. ¿Cuántos renglones nos da el producto? Los renglones de la tabla de uno por el número de renglones de la tabla del otro, ¿no? O sea, si hacemos un conteo de los registros de una tabla, y si contamos los registros de la otra y luego los multiplicamos, ya nos daría el número de registros, ¿no? Sin hacerlo, o sea, sin hacer el producto. O sea, si tengo una tabla de cinco registros y una tabla de dos registros, si multiplico sus cardinalidades, ya tengo el número de registros que me obtendría el producto. O sea, sin hacer el producto. Lo único que tendría que, o sea, me refiero a sin hacer el producto, a sin hacer el producto cartesiano entre las dos tablas. O sea, la idea sería multiplicar, pero hacer una multiplicación aritmética, ¿no? Del número de registros de una tabla por el número de registros de la otra. ¿Sí me doy a entender? Con esa expresión podríamos calcular el número de registros sin realmente hacer el producto entre las tablas, ¿no? Entonces, vamos a ver primero cómo calculamos, cómo obtenemos el número de registros de una tabla. En este caso, de estudiante. Vamos a escribir una sentencia que me muestre el número de registros, ¿no? Entonces, el ejercicio uno, vamos a poner cuál sería la sentencia para obtener el número de registros. ¿Qué función nos puede ayudar ahí? Count. Count, ajá, entonces ponemos select, select, count, y ahí va asterisco, ok, le ponemos from, estudiante. Ajá. Ok. De hecho, si quieren vamos a ejecutarla. Ok. Y ahí tenemos ahorita 23 estudiantes. Está muy pequeñita esta base, ¿no? Pero bueno. Ahora vamos a hacer otra, ahorita independiente, este, que diga ahora el número de registros de plan de estudios. Select count, asterisco, from, plan de estudios. Muy bien. Ahora, si queremos, si quieres podemos ejecutarla. Ahora, si queremos multiplicar esos dos resultados, están de acuerdo que quisiera multiplicar el resultado de esos dos, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, para darnos una idea, es como si quisiéramos multiplicar dos números, ¿no? ¿Cómo sería una sentencia? Vamos a ponerla abajo. ¿Cómo sería una sentencia que multiplique dos números? Por ejemplo, no sé, tres por dos. Vamos a escribirla. Pues simplemente selemos, escribimos select tres por dos. Ok. ¿Y qué seguiría? From dual. Muy bien. From dual. Ok. Entonces, siguiendo esa misma idea, vamos a hacerlo nada más que ahora, en lugar de poner ese tres, y en lugar de poner ese dos, tendríamos que poner qué cosa, esas consultas, ¿no? El detalle es que ese tres se sustituiría por una, ¿por qué cosa ese tres? Por una subconsulta. Ok. Entonces, tendría que poner ahí select, ¿qué cosa? Paréntesis. Exacto. Tenemos que abrir paréntesis. Ok. Y ahí ya ponemos la... Ok. La subconsulta. Entonces, vamos a copiarla ahí adentro. Ajá. Este primer paréntesis, si quieres, lo ponemos arriba en la cláusula select para que quede ahí bien, más o menos bien intentado. Y luego, este... Ok. Ahora, el detalle es que necesito multiplicar, ¿no? Entonces, me hace falta ahí otro paréntesis. ¿No? Este... Ajá. Porque si pongo eso, este... Bueno, vamos a ponerlo para que vean el efecto. Vamos a poner ahí la otra subconsulta. Ok. Así directamente, bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, vamos a intentar ejecutarlo. Ok. Ponemos, este, fromDual, ¿verdad? Ok. Ahí tendría que ser fromDual. Ok. Ok. Ahí tenemos un problema, porque esos paréntesis son de las subconsultas. Entonces, nos hace falta poner otros paréntesis para que el manejador lo tome como una sola expresión. Ok. Entonces, hay que poner un paréntesis exacto. Ahí. Y al final. Ok. Es que no se marcó bien. Dice... ¿Qué pasó ahí? Dice... Tenemos por ahí un detalle. A ver, vamos a ver. Dice Select. Y luego tenemos abajo, se descarga un asterisco, from Estudiante E. Y luego cerramos la subconsulta. Ah, pero, este... Y luego tenemos la multiplicación. Y luego tenemos, abrimos otra vez paréntesis. Se ve bien. ¿No es por el alias, profe? De un estudiante E. Que no se usa. Y abajo no tiene alias. No tendría por qué. Pero bueno. A ver, ejecútalo. No tendría por qué. El que no se use no implica aquí. A ver, de nuevo ejecuta. Ah, qué curioso. O sea, que si le pongo el alias no funciona. Se le pongo un asterisco, from Estudiante E. Según yo sí funciona con el alias, profe. Con lo que no funciona es que aquí no dejé un espacio. Entonces, yo creo que lo tomaba como una palabra. O no sé. Ah. Sí, con el alias sí funciona. Pero sí, aquí se me faltó un espacio. Se te faltó el espacio. Ajá. Bueno. Ok. Si quieren vamos a intentarlo mejor para que se entienda. Tal vez, este, podríamos ponerlo... Como esta es una sentencia muy chiquita, vamos a poner el from arriba. A lo mejor se entiende mejor así. El from de... El primer from, vamos a subirlo. Ese... Y el segundo paréntesis, vamos a bajarlo. De arriba de la línea de 11. El primer... Ese mero, ahí vamos a dar Enter. Y el Select lo subimos para que se vea como... Que ese Select es una primer columna, ¿no? El Select de la 13. El... La línea 13. Exacto. Ese sería una... El paréntesis que cierra esa subconsulta. Vamos a subirlo a la... A la 12. Y ahí ya podemos poner la... La multiplicación. Y este... Y podemos dar... Podemos subir inclusive la 13, subirla a la 12. Este... Si alcanza, yo creo, me parece que se alcanza. Exacto. Y ya el from lo ponemos abajo. ¿No? Ok. Ahí el paréntesis de la 13. El primero hay que subirlo para que se vea que ahí termina. Ándale. Y ya el from va abajo. Exacto. Ok. Entonces, este... ¿Qué tipo de sub... ¿Qué tipo de subconsultas estamos usando aquí? Son sub... Son subconsultas en qué cláusula? En la cláusula... Select. Select. En la cláusula Select. Ok. Bueno. Entonces, observen ahí que en una misma sentencia puedo poner... Invocar varias veces a funciones de agregación. ¿No? Y no hay mayor problema. Bueno. ¿De esto alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer uno más. Déjenme ver cuál podría ser. Si no tienen alguno que podría ser interesante. Vamos a ver este... Este es la página 4. Vamos a ver... Aquí este es la 2. Ok. ¿Les parece? Vamos a hacer el número 8. Ok. Vamos a hacer el número 8 que dice lo siguiente. Se desea generar un reporte que muestre la distribución de las edades de los alumnos de la universidad. El reporte debe contener nombre, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento, edad promedio y edad. La columna edad promedio corresponde con la edad promedio de todos los estudiantes para mostrarse como referencia. Y la columna edad contiene la edad en años que tiene el alumno. Genere una sentencia SQL que obtenga los datos del reporte. Ok. Muy probablemente estos alumnos ya tienen bastantes añitos porque estos datos no... Esta base no se ha actualizado en un ratito. Entonces tal vez ya estén medios grandecitos, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver este... Más bien yo diría la edad cuando eran estudiantes, ¿no? Este... Ok. Entonces vamos a ver qué columnas... Perdón, ¿en qué tablas están aquí participando? De hecho, la única que aparece es estudiante, ¿no? Entonces vamos a poner las columnas que nos piden mostrar. Ok. Entonces dice que mostremos de entrada el nombre del estudiante. Vamos a poner nombre. Ok. Nos piden el apellido paterno. Luego el materno, que sería apellido paterno, apellido materno. Ajá. Y luego, este... Nos piden... El promedio, ¿no? Nos piden ahí... El promedio. Vamos a dejar ese promedio hasta el final. Y vamos a poner ahorita... Nos piden la edad que tiene actualmente, ¿no? ¿Cómo calculamos una expresión? ¿Cómo ponemos una expresión que me genere la edad en años? ¿Con un sysdate? Con un... Ajá. ¿Qué hacemos con sysdate? Restando fechas, ¿no? Ajá. A sysdate le restamos qué cosa. La fecha de nacimiento. Entonces, vamos a poner... Exacto. Vamos a poner un paréntesis. Sysdate menos la fecha de nacimiento. Ahora, eso me daría una diferencia. ¿Qué me daría si hacemos esa resta? Es una diferencia que me... Pero, a los días. Me daría los días, exacto. O sea, los días que han pasado desde que nació hasta el día de hoy. Y si eso lo dividimos entre 365, nos daría ahí los años con cierta... Que puede traer cierta... Puede ser un valor decimal, ¿no? ¿Qué significarían las décimas que nos obtenga ese cálculo? Pues, que todavía no termina un año. Bueno, todavía no cumple un año más, ¿no? Ajá. Entonces, como normalmente, no decimos, ¿no? Tengo 21.35 años, ¿no? Una cosa así. Sino, más bien, este... La decimal, la parte decimal, no la consideramos, ¿no? Hasta que... Pues, hasta que cumplamos realmente el siguiente año, ¿no? Entonces, ¿qué función me ayudaría para quitar esa parte? Ok. ¿Quién me dice que hace esa función? ¿Esa sería una? Redondea hacia abajo, ¿no? Redondea hacia abajo. Ajá. Esa podría ser una o la otra podría ser con... Truncarlo. ¿No? O sea, podemos poner... Puede ser un... También con trunk podríamos, este... Quitarle la parte decimal. Ok. Si quieren vamos a usar esa... Eh... Función. Vamos a dar enter. Ok. Muy bien. Entonces, lo redonde... Le quitamos la parte decimal y ya tenemos la edad, ¿no? Y ahí se... ¿Les parece? Les ponemos un alias para que no se vea la expresión. Como edad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la columna que me dice el promedio de... Que tienen los estudiantes, la edad de los estudiantes? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues, calcular la edad de cada uno. Calcular la edad de cada uno y luego sacar el promedio, ¿no? Ajá. Un ABG. Ajá. Mi pregunta es, ¿ponemos aquí ABG en esta misma sentencia? O sea, ¿qué pasa si aquí le pongo ABG? Y volvemos a repetir esta instrucción. O sea, sería la... El promedio de las edades, ¿no? Entonces, podríamos poner ABG. Vamos a ponerlo. ABG. Y sería, entre paréntesis, tenemos que poner toda esa expresión. Si quiere, podemos ponerla sin el redondeo y hasta el final redondeamos, ¿no? Ok. Ahí nos falta... No, sí está bien. Ok. Y podemos ponerle tal vez un alias, ¿no? Ajá. Exacto. Sí está bien. Ponemos la función. Nada más que cerramos ahí este promedio. Ok. Muy bien. Damos Enter. Y ahora, ¿qué sigue? From Estudiente. Muy bien. From Estudiente. Y luego, ¿qué seguiría? ¿Ya con eso? Imagínense que les pongo en un ejercicio. ¿Qué le pasa a estas... ¿Qué obtendría esta consulta? ¿Qué me responderían? Solo un valor. ¿Será? Nada más de verla, ustedes ya me dirían, ¿qué obtendría? No hagan trampa, no la ejecuten. Piensen en qué pasaría. Ah, obtendría... Pues podría ser una edad, como que el número de veces de registros que hay en el estudiante. Ok, más o menos, pero todavía hay un problema con esta sentencia. Es que Average no puede estar en esa posición, ¿no? Average no puede estar ahí. ¿Qué opinan los demás? Necesitaríamos un Group By, ¿no? Exacto, más bien es eso. Average está en... Realmente sí puede aparecer aquí, porque todavía estamos en la cláusula Select. Si se observan, tenemos Select de varias columnas, después otra columna que es un cálculo, que es el cálculo de la edad, y luego ya agregamos ABG. O sea, ABG sí puede ir aquí, porque estamos en la cláusula Select, pero ¿qué dijimos cuando ponemos más columnas y una función de agregación? Estamos obligados a poner Group By. Abusados con esto, porque si yo en un ejercicio veo que se les olvida el Group By, esa sentencia ni siquiera le doy un punto. O sea, esa sentencia vale cero puntos. Ok, si se les olvida el Group By, acuérdense de eso. Entonces, ¿qué tendría que poner ahí? Así como está la sentencia. Nombre, apellido paterno, materno y ¿qué más? Exacto, tengo que volver a repetir toda esa expresión. Ok, así tal cual la tengo que poner. Vas a ponerla abajo. Ok, este... Y en teoría con eso debe funcionar. Entonces vamos a ejecutarla. Ok, ahí se nos... Ah, es que no hicimos el... Yo creo que debíamos... ¿Por qué nos mostró el promedio así? Pues estamos sacando como que el promedio nada más de cada fila, ¿no, profe? Ah, es que el floor, este... Nos faltó ponerlo también abajo, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Nos faltó también abajo, ¿no? Ok. Ahí está. Pero, ¿qué observan en el resultado? Vean la columna de edad y la columna promedio. Sí, ya están bastantes viejitos estos alumnos. Pues es la misma. Es la misma. Entonces, como que algo anda mal, ¿no? Porque, ¿qué esperarían ver en la última columna de promedio? El promedio de todas las edades, ¿no? El promedio de todas las edades, exacto. Para ver si la edad de cada estudiante, digamos, está por debajo de la media o por encima de la media. ¿Qué nos falló aquí? ¿Qué está haciendo como un promedio, pero del mismo estudiante, no? Exacto. Está, en realidad, cada grupo, ¿de cuántos registros es? Si estamos agrupando por nombre, apellido paterno, materno. De uno. Entonces, realmente, esta columna no está mostrando lo que realmente se quiere. ¿Qué nos falló aquí? Que no debemos de agrupar por nombre, apellido paterno y materno, sino, ¿cuántos grupos deberíamos de formar para sacar este promedio? Uno. Uno solo. ¿Cómo resuelvo eso, entonces? ¿Con subconsulta? Con una subconsulta. Nos pasó algo muy similar al ejercicio que revisamos al inicio de la clase. No puedo hacerlo en una misma consulta porque el nivel de agrupamiento que me piden, ¿ok? Debe de ser a un nivel más general, no a nivel de cada estudiante. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Agregar una subconsulta, pero ¿en dónde tendría que ser esa subconsulta? En select. En la cláusula select, muy bien. Entonces, ese A, B, G, ¿ok? Después de, en la línea 18 vamos a quitar esa línea y en lugar de ello vamos a poner después de la edad, coma, entonces ahí metemos una subconsulta. Entonces, abrimos paréntesis, si quieres en la línea 17, ponemos el paréntesis. Ajá, muy bien. Y abajo, ahora sí, pegamos ahí esa sentencia, ¿ok? Que nos traiga el promedio global. Muy bien. Ahí cerramos paréntesis. Y ponemos ahí la consulta. Ahora sí, pegamos la sentencia. No te quedó ahí, P, este, en el, si conés control B, no se pone. Ahí está. Entonces, vamos al principio, vamos a poner select. Ajá. Vamos a indentar ese select. Acuérdense, siempre traten de hacer su indentación correcta, porque si no, no se entiende. Ok. Entonces, ponemos select y ya tenemos todo eso. Ok. Pero ahora necesitamos el promedio, ¿no? Más bien, el ABG lo podríamos poner, vamos a poner esa función que redondea, vamos a quitarle, la vamos a dejar hasta el, ah, bueno, sí está bien hasta el último, tienes razón. Está bien, está bien. Hasta el último hacemos el redonde. Y luego tenemos el ABG. Ok. Ok. Y ahí nos hace falta, este, no nos hace falta un paréntesis, cerrar, cerrar la función. Ajá. Y luego, ¿qué seguiría? No creo que los paréntesis están raros, ¿no? A ver, aquí, ah, está bien, está bien, está bien. ¿Qué seguiría después de esto? From. Ajá, damos enter y ponemos from, estudiante. Entonces, se fijan aquí, esta consulta ya toma toda la tabla, ya no tiene, este, el agrupamiento de hace rato. Ok. Muy bien, entonces ya cerramos la subconsulta y ahí le ponemos el alias, ¿no? Ahora sí sería promedio. Ok. Bien, vamos a ejecutarla nuevamente. Ahora vean la diferencia, ¿no? Entonces, la edad promedio de los estudiantes, bueno, al día de hoy, ¿no? Es esa fecha. Y, este, esa edad, perdón. Y ya cada uno tiene su propiedad y ahora sí podemos compararnos si cada alumno está por debajo de la media o encima de la media, ¿no? Algunos están por encima y otros están abajo. Ok. Pruebe, ¿y entonces todavía sería necesario el group by? El group by en donde ya no serían, tienes toda la razón, ese group by que tenemos a, este, abajo donde dice from estudiante, este, ya no sería necesario. ¿Están de acuerdo? Porque el AVG ya está en la, en la subconsulta. Ok. Es correcto. Ya ese group by ya no se requiere. Ok. Nótese que, aunque lo dejamos, como no hay ninguna función de agregación, realmente el manejador no, no lo toma en cuenta. Ok. Muy bien, ¿dudas de esto? Este fue un ejemplo de una subconsulta en la cláusula select. Ok. Vamos a hacer un otro que muchas veces se equivocan en examen. Ah, bueno, vamos a dejar que copie aquí los resultados. Mientras vamos a leerlo. Vamos a hacer el ejercicio 9 que dice. Mostrar los datos del estudiante más joven de la universidad. El ejercicio 9. Mostrar los datos del estudiante más joven de la universidad. A ver esa, quiero que ustedes solitos la hagan. ¿Cómo sería? Bueno, yo les ayudo. Yo pondría selega asterisco from estudiante y ya. Todos los datos del estudiante. Pero ese estudiante debe ser el más joven. Se le hagan asterisco from estudiante. Un join con otra subconsulta, ¿no? Un join con otra subconsulta. ¿Y qué traería a esa subconsulta? El mínimo. El... ¿qué era? Si es el más joven, ¿qué significa? Ah, sí. De edad. ¿Cómo debe ser su fecha de nacimiento? La menor. ¿La menor? Ah, sí. La mayor. La mayor, ¿no? La mayor. Porque la menor sería más bien el alumno más, este... Más grande, ¿no? De mayor edad. Entonces, este... Pero, ¿qué proponen? A ver. Así entonces no es otra subconsulta, nada más con un where, ¿no? Ok. Podemos poner select asterisco from estudiante where. Ah, no. Where, ¿qué? Tenemos que saber. Fecha de nacimiento. Ajá. Tenemos que comparar la fecha de nacimiento, ¿no? Donde su fecha de nacimiento, esa fecha de nacimiento debería de ser, ¿qué? La máxima. La máxima. ¿Cómo hacemos eso? O la fecha de nacimiento sea igual a la máxima. A la máxima fecha que exista. Con otro subconsulta. Exacto. ¿Qué es en lo que se equivocan? Que de repente dicen, ah, pues la fecha de nacimiento debe ser igual a la mayor. Y entonces podrían estar tentados a poner, ¿qué función? A poner max, justamente. Max fecha de nacimiento. Y ya. ¿Qué problema tiene esa sentencia? ¿Qué fecha de nacimiento es date? O sea, que tiene todos esos... ¿Qué fecha de nacimiento es qué? Perdón, no alcancé a escucharlo. Es un tipo de auto date. Entonces, ¿te tendrías que enfocar solo en el año? No. No hay ningún problema en invocar a la función max con una fecha. Ok. Puedes poner, utilizar max inclusive hasta con una cadena. No hay problema. Ok. Este, aquí más bien el problema, como bien comenta aquí Adriana en el chat, es que no podemos usar las funciones de agregación en where. Ok. Acuérdense que para poder hacer una función, usar una función de agregación, primero se evalúa la sentencia, primero se evalúan las condiciones y ya después se forman los grupos. Entonces, aquí no puedo poner max así. Ok. Igual, si yo veo un max o cualquier función de agregación fuera del select o fuera de having, esa sentencia ya ni la reviso. O sea, tiene cero puntos. ¿No? Abusados con eso, con los conceptos que hemos revisado. Entonces, la idea está bien, la idea sería que igualemos la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento debe de ser igual a la fecha mayor que tengamos, que tengamos registrada, ¿no? En la tabla estudiante. Pero no se pone así, más bien, ¿qué tendríamos que poner ahí? Una subconsulta. Una subconsulta en la cláusula where, muy bien. Entonces, ahí ponemos paréntesis, el paréntesis de arriba vamos a igualarlo, digo, perdón, a subirlo, este, exacto. Y ahora sí, ahora sí, ¿qué podemos poner ahí? Select max, muy bien. Y ya, ahora sí, ponemos fecha nacimiento. Ok, damos enter y ponemos from estudiante. Ok. Y ahora sí, ya está. Fíjense que nos trajo dos renglones. ¿Qué significa esos dos renglones? Que, pues, que estos dos alumnos nacieron exactamente el mismo día. Ok. Bien. Dudas de este ejercicio, entonces, abusados con las funciones de agregación, de no ponerlas donde no deben. Ok. 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 Muy bien, vamos a hacer un último ejercicio, que es el de un último tipo de subconsultas, que son las famosas subconsultas correlacionales. Ok. ¿Alguien recuerda, este, qué es una consulta correlacional? Lo mencionamos en alguna de las clases anteriores. Es cuando queríamos hacer algo parecido a un foranidad, ¿no? Es correcto. Una subconsulta correlacional se va a generar cuando tenemos, cuando la subconsulta hace uso de una, hace uso de, o hace referencia a alguna columna de la cláusula, de la sentencia extrema. Ok. Si tenemos esa situación, entonces, la subconsulta, el comportamiento de la subconsulta cambia por completo. Ok. Normal, hasta ahorita, todos los ejemplos que hemos hecho, primero se ejecuta la consulta interna, el subquery, y el resultado del subquery se usa para calcular la externa. O sea, en realidad, solamente ejecutamos dos, dos sentencias, ¿no? La interna y después la externa. Pero ahora vamos a ver qué pasa con este tipo de, de subconsultas. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio número, déjenme ver cuál podría ser interesante. Pues, de hecho, nada más tenemos uno, ¿verdad? Pero bueno, el número 15, va a ser el número 15. Ok. Y dice lo siguiente. Se desea generar un reporte que contenga a los alumnos que obtuvieron la mayor calificación por cada curso impartido en el semestre de 2008-01. Genera una sentencia que muestre el nombre, apellidos del estudiante, clave de su grupo, nombre de la asignatura y la calificación. Considerar los siguientes datos. Escribir la sentencia empleando una subconsulta correlacional, empleando sintaxis anterior. Y luego dice escribir la sentencia sin emplear subconsultas, empleando sintaxis estándar. Ok. Entonces, vamos a ver cómo sería este ejemplo. O sea, el primer punto, ¿cómo detectamos, no? Que aquí se requiere una subconsulta correlacional. Un tip que les puedo dar para ello es que cuando vean un enunciado en donde les diga que tienen una lista de valores y que por cada valor de esa lista quieren calcular algo. Ok. Aquí, por ejemplo, si observan, dice que por cada curso. Por cada curso, ¿no? Quiero hacer un cálculo. ¿Y cuál sería ese cálculo? Que por cada curso obtenga, ok, a los datos del estudiante que tenga, ¿qué cosa? La mayor calificación. Ok. Entonces, cuando tengan un enunciado del estilo, ¿no? Que el enunciado les está pidiendo una lista de valores. Y por cada lista de valores, obtener un cálculo, ¿no? En este caso es la calificación mayor. Entonces, cuando tengan algo así, podríamos pensar en una subconsulta de este tipo. Aunque hay algunos casos que también se puede resolver sin usar este tipo de subconsultas. De aquí que viene el inciso B. Entonces, miren, vamos a hacer primero este, el inciso A, ok, en donde vamos a poner primero las columnas que nos piden, ¿no? Para empezar a entender la sentencia. Entonces, de entrada, la consulta me pide mostrar los nombres de los estudiantes. Entonces, vamos a poner select E.nombre, E.apellido paterno, E.apellido materno. Luego nos piden que, este, la clave de su grupo. ¿De dónde obtengo la clave del grupo? ¿Se acuerdan de qué tabla? De curso, ¿no? De curso. Ajá. Entonces, vamos a poner C, C.clave grupo. Y luego nos piden la clave de la materia. Perdón, el nombre. Entonces, sería A.nombre, ¿no? Vamos a poner ahí A.nombre, que sería asignatura.nombre, coma, damos Enter. Ahora me piden qué cosa, también, del alumno, este, su calificación de esa asignatura. Entonces, la calificación está en estudiante inscrito, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle ahí, este, EI.calificación. Ok. Ahora, ¿podemos mostrar el modelo relacional, por favor? ¿Qué tablas están participando? Está participando estudiante. Y de estudiante tendríamos que irnos hacia estudiante inscrito. De estudiante inscrito tendríamos que irnos hacia curso. Y de curso, hacia asignatura. Muy bien. Entonces, tenemos que involucrar a esas cuatro tablas, ¿vale? Nos piden sintaxis anterior aquí. Entonces, tenemos que poner la lista, ¿no? De todas esas cuatro tablas. Entonces, vamos a ponerlas. Y ponemos from estudiante, o si quieren, no sé, está bien, el orden no importa. From estudiante E, coma, y luego sería, ¿quién? Estudiante inscrito, coma, curso, curso C y asignatura A. Ok. Mi recomendación sería, pues, póngalas en el orden como aparecen más o menos en el modelo, ligadas en orden, para que, pues, sea un poquito más sencilla, ¿no? Este, no tienen que ponerlas en un orden específico, pero por facilidad podríamos hacer eso. Ahora, ¿qué recomendaría después también, una vez que pusimos esas tablas, qué podría ser lo primerito que podemos hacer? O sea, ya puse columnas, ya puse tablas, pero como son varias tablas, de entrada, forzosamente, ¿qué tengo que poner? Las condicionales. Las condiciones de join. Si tengo cuatro tablas, ¿cuántas condiciones tengo que poner? Tres. Tres, ¿no? Al menos tres. Entonces, vamos a poner, ¿cuáles son esas condiciones? Primero, entre estudiante y estudiante inscrito, que sería where. Ahí las ligamos con el estudiante ID, ¿no? Entonces, ponemos .estudiante ID igual a e.estudiante ID. Ajá. Luego pondríamos and. Ajá. Y la consulta tiene una condición, ¿no? Que nos piden del semestre 2008-1, ¿no? Entonces, sería, sería and.c.semestreID igual a 1, ¿no? Ok. Y hasta ahí, ¿no? Ya son todas las condiciones. Bueno, esa consulta, si la ejecutamos, ¿qué me estaría mostrando? Si quieren, podemos ejecutarla para que vean que, ¿qué nos está mostrando hasta este punto? Pues, todo. Exacto. Todos. Todos los estudiantes con sus calificaciones. Pero eso no es lo que queremos todavía, ¿no? ¿Qué nos pide? Que nada más nos muestre al estudiante que haya obtenido, ¿qué? La mayor calificación. Por ejemplo, vean. Ahí tenemos el grupo de. Vamos a hacer, si quieren, a ordenarlos por, así está, por clave de grupo y por asignatura, ¿no? Les parece si los ordenamos por, vamos a ordenarlos por este, por el nombre de la asignatura y luego por la clave del grupo. Vamos a ponerle ahí un order by para poder más o menos visualizar adecuadamente los datos. Vamos a poner el order by y le ponemos a punto nombre y luego por el grupo, ¿no? O sea, primero por las asignaturas y luego por el grupo. A punto nombre coma y sería C punto clave grupo. Ajá. Y vamos a ejecutarla. Así como está ahorita, por ejemplo, si se fijan, tenemos cuántos alumnos del grupo 1 de álgebra. Son 5, ¿no? Y están de acuerdo que con base al enunciado nos debería de mostrar únicamente al que obtuvo la calificación más alta, ¿no? O sea, nada más debería de haber mostrado a quién. Antonio Alejandro, ¿no? Pero ahí está mostrando a los demás. Inclusive hay por ahí un alumno que todavía, que desertó, ¿no? Hernán Martínez, deserto, ¿verdad? No tiene calificación, ¿ok? O algo así. Entonces, este, ¿cómo le hacemos para quitar a esos alumnos que están ahí de más? Que nada más quiero al que haya obtenido la mayor calificación. ¿Qué se les ocurre hacer? Un max. Exacto. Hay que poner un max, pero ¿están de acuerdo que ese max, dónde lo pongo? En la condición de la calificación. Ok, vamos a poner where, entonces sería una subconsulta, perdón, más bien, pues sí, de hecho, ¿no? Si quiero poner un max en la condición, forzosamente tengo que incorporar una subconsulta, ¿no? Es decir, en la cláusula where. Entonces, ahí, si quieren, al final vamos a poner un and. ¿Y qué vamos a comparar? Que la calificación de ese estudiante, ¿cómo debería de ser igual a quién? Ahí podríamos meter qué cosa. Una subconsulta. Exacto, abrimos, cerramos paréntesis. Ahora, ¿qué debería de tener ese select? Vamos a poner select, ¿qué cosa? Ajá, muy bien, max. Este, ahora, max, ¿qué debe de ir en ese max? La calificación, ¿no? Este, la calificación. Ahora, este, from. Vamos a dar enter. Vamos a ponerle from. De donde la vamos a sacar de estudiante inscrito, otra vez, ¿no? Estudiante inscrito. Le ponemos EI. Ok, muy bien. Y luego. Agrupar. Agrupar. Fíjense, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a ponerle EI y le vamos a dar enter. Pero están de acuerdo que esa calificación debe de ser la mayor, pero con respecto a quién. A cada asignatura, ¿no? A cada asignatura, más bien a cada curso, ¿no? Ah, bueno, sí, curso. A cada curso. Porque aquí no los pide a nivel de curso. Entonces, ¿cuál sería una condición que podemos ponerle ahí? Where, ¿qué cosa? Vamos a ponerle where cursoid, where EI.cursoid. Ahora, ¿a quién debería de ser igual ese cursoid? Lo que comentaban ahorita de poner un rubite puede funcionar, pero algo más fácil. ¿Qué tal si pongo esto? Where EI.cursoid, ¿a qué debería de igualar ese cursoid? Al cursoid de afuera, ¿no? Al cursoid de afuera. Si ven la diferencia, yo puedo poner c.cursoid. Lo que va a hacer, entonces, esta sentencia es, ese alias, si quieren, vamos a poner ahí un comentario, porque es importante que no se nos olvide. Este, el alias que está, no, ahí no, este, mejor en la línea 75, este, en la línea 74, perdón. Este, ahí vamos a poner, el alias C proviene de la sentencia externa. ¿O hace referencia a la sentencia externa? ¿Ok? Creo que queda mejor, ¿no? El alias C hace referencia a la sentencia externa. Si es claro para todos, o sea, ustedes pueden hacer, reutilizar un alias o hacer referencia a un alias que está en la externa. Si observan en la, en la subconsulta, tenemos from estudiante EI, y arriba en la externa también tenemos otro, otro alias que se llama igual EI. ¿Qué creen que pasa cuando volvemos a escribir el alias en la interna? ¿Se sobrescribe? Es como si se estuviera sobrescribiendo, exacto. Entonces, no tiene, el EI de afuera no tiene ya efecto en la interna, ¿no? Es como si no existiera. Pero nótese que el alias C nunca aparece en la interna. Quiere decir que cuando hacemos referencia a un alias de la externa, estamos construyendo una consulta correlacional. Entonces, ahí podemos agregarle al comentario, el alias C hace referencia a la sentencia externa, coma, se forma una subconsulta correlacional. Entonces, esto es importante. Si les hace sentido esta estrategia, o sea, ¿qué implica que pongas expresión? Que por cada curso ID que se obtenga arriba, por cada curso ID que se obtenga arriba, se va a ejecutar esta subconsulta. ¿Están de acuerdo que es justo lo que quiero? Por cada uno de los cursos que obtenga arriba, estaría obteniendo quién sacó la máxima calificación. ¿Ok? ¿Quién sacó la máxima calificación? Y ese resultado se va a igualar con el where de ella en la consulta externa. Profe, ¿pero no faltaría agrupar en la externa? Justo es a lo que voy. ¿Se requiere por ahí en algún lado un group by? De entrada, ¿en la externa lo requiere? No, la externa no. La externa no, porque en la externa no hay ninguna función de agrupación en la cláusula select, entonces no tenemos por qué. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la interna. ¿En la interna necesito agrupar? ¿De acuerdo? No. Ok. No, no necesito agrupar. ¿Por qué razón? Porque tampoco tengo otra columna. En la cláusula select, si se fija, nada más tengo max. No tengo otra columna. Entonces no necesito group by. Si lo visualizan. Acuérdense que group by se tiene que usar cuando tengo más de una columna en la cláusula select. Aquí, ¿qué es lo que va? ¿Cómo va a funcionar? Por cada ID de curso, ¿no? Que me pase la externa. Ok. Entonces, imagínense. Traten de imaginarse lo siguiente. La consulta externa me pasa el curso ID, el 5. Entonces, ¿qué se haría en la consulta interna? Va a traer todos los registros que tengan el curso ID, el 5. ¿Cuántos grupos tendría ahí? ¿Cuántos grupos se formarían si me pasan el curso ID, el 5? O sea, imagínense que esto se resuelve como si aquí en la línea 76, imagínense que en lugar de ponerse curso ID, ya se sustituye por el valor ID y en lugar de ponerse curso ID se pone el número 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría esta consulta? Se va a la tabla estudiante escrito AI y de ahí obtiene a todos los registros que tengan el curso ID, el 5. ¿Cuántos grupos se generan ahí realmente? ¿Nadie? Si yo hago un grupo nada más, exacto, un grupo. Entonces, cuando tengo un grupo, ¿necesito Grootby? Pues no. ¿Ok? Entonces, la subconsulta tampoco necesita Grootby y lo pueden ver aquí claramente, ¿no? En el select solamente tengo a max, pero no tengo a otra columna, directamente estamos con el from. Quiere decir que todos los registros que obtenga la subconsulta van a formar un solo grupo y sobre ese grupo le aplico max. ¿Están de acuerdo que es justamente lo que necesitamos? ¿Ok? Un grupo con todos los IDs de curso y de ellos saco el mayor. ¿Ok? Profe, aquí sí podría ocurrir el caso en el que dos alumnos tienen la máxima calificación y te los mostraría, ¿no? Sí, en este caso, pero me mostraría aquí, al final max me va a regresar el mismo valor. Por ejemplo, si hubiera dos dieces, ¿ok? Pues me va a regresar el 10. Pero donde se mostraría dos veces es en la externa. ¿Ok? Sí. Vamos a ejecutarla. Y ahora ya está justamente lo que queríamos, ¿no? Ya nada más nos muestra Alejandro del grupo 01. A Marisela, pero es del grupo también 1, pero ya es de otra asignatura. A Montserrat, pero ya es de otra asignatura. Vean, aquí justamente está lo que me preguntabas, ¿no? Este. Ah, no es cierto. Aquí nos muestra dos veces a bases espaciales, pero es porque tenemos dos grupos, ¿no? Del grupo 1 y del grupo 2. Y el caso del 5 y 6 es el que comentabas, ¿no? De qué pasa si todos sacaron 10. Ah, no, pero son de materias diferentes. Bueno, creo que no hay ningún caso donde dos alumnos sacaron 10 en el mismo grupo. Pero bueno. ¿Ok? Bien. ¿Dudas de esto? Me ponen aquí en el chat que si terminamos de ver la teoría de las correlacionales. Entonces, la teoría, pues, es realmente lo que les acabo de comentar. Esa es toda la teoría. Una consulta correlacional es cuando hacemos referencia a un alias de la externa. Y cómo se comporta esto es justamente lo que les platiqué. Para cada uno de los registros de la externa se ejecuta la interna. O sea, aquí la ejecución es al revés. ¿Ok? Primero se ejecuta la externa y después la interna. Esa es realmente toda la teoría. ¿Vale? En el PDF hay otro ejemplo. En el PDF hay otro ejemplo. Ahí yo les recomiendo, revisen ese ejemplo. Si esto no quedó tan claro, este, viene así a detalle, ¿no? Este, cómo se procesa una sentencia con este tipo de subconsultas. ¿Ok? Vamos a hacer el inciso B, si les parece. Este, en donde hay un detalle aquí que quiero comentarles con las correlacionales. Puede, puede verse sencillo, ¿no? Más o menos. Bueno, antes de eso, no sé si alguien tiene una duda. ¿Se entendió bien cómo, cómo fue, operó, cómo, cuál fue la técnica de esta consulta? Sí, pero fue. ¿Sí? Ok. ¿Ya se espantaron? ¿Ya ven más o menos qué va a venir en el examen? ¿Qué tenemos que hacer para, miren, tal vez a lo mejor ahorita algunos de ustedes pensarán, no, pues a mí no se me hubiera ocurrido hacer eso, ¿no? Este, está muy complicado. Realmente lo que hace falta es más práctica. ¿Ok? Este, hace falta práctica, necesitan practicar más si es que se sienten así. Este, pero con que hagan los ejercicios de las prácticas y tal vez los de las series no deberían de tener ningún problema. Lo que sí les puedo decir es que los ejercicios que van a venir en el examen son de una complejidad menor, obviamente, menor a los que estamos resolviendo. ¿Ok? Y obviamente de una complejidad menor a los de las prácticas. ¿Ok? Que quiere decir que si yo entiendo bien, que si me quedó claro, todos los ejercicios de las prácticas y de las series, el examen les va a dar risa. ¿Ok? Entonces, ahí está la clave. Que he visto es donde fallan, que las prácticas realmente no las hacen ustedes o que a lo mejor la hace el otro compañero o que se dividen las sentencias. Alguna vez me tocó un examen en donde me preguntaban unas dudas y mi respuesta fue, este, pues este ejercicio es idéntico al ejercicio tal de la práctica tal. ¿Y qué creen que me dice el alumno? Ay, es que ese ejercicio no me tocó, le tocó a mi compañero. Y así de, ah, pues ahí está la falla, ¿no? Entonces, no se adivinan así el trabajo. Más bien deben de trabajar entre los dos, pero hacer todas las consultas, ¿no? Discutirlas, revisarlas. Y eso es más que una, más que una guía, ¿no? Para, para el examen. Entonces, este, normalmente yo lo que hago es del examen, hago, les pongo un ejercicio que es idéntico a, ya sea a un ejercicio de la serie o a un ejercicio de las prácticas. Y lo único que les cambio es la tabla, ¿no? A lo mejor aquí es estudiante, en el examen les pongo profesor o a lo mejor aquí es una tienda de, más bien es un sistema de inscripciones, pero en el examen a lo mejor es una, una, un gastudio de bibliotecas, pero al final lo único que cambia es el nombre de la tabla y los campos que les pido. Pero el concepto es lo mismo, ¿no? Este, es exactamente lo mismo. Entonces, esa es la, la clave realmente. Este, me dicen así, dice, desde que vi la práctica 11 me deprimí, dice aquí Adriana, ¿no? Entonces, pero con esto yo esperaría que te, que recuperes el ánimo, ¿no? Este, dicen aquí, eso siempre dice y luego nos da sustos, pero risa nerviosa, dicen acá. O, o digan ustedes si no es cierto, por ejemplo, en el examen 2. Si ustedes comparan el enunciado que vino en el examen 2, compárenlo con el de las prácticas o a poco no fuera, fue mucho más sencillo, ¿no? Entonces, este, me pregunta aquí a Kevin que si seguimos haciendo ejercicios, si quieren podemos hacer más ejercicios. Yo lo que les propongo es, ahorita en el laboratorio ya no tenemos, este, práctica. Lo que podemos hacer es, ahora, hacer estos mismos ejercicios, pero de las prácticas, ¿ok? Si quieren, podemos ver los ejercicios de la 11 ahorita en el laboratorio, ¿les parece? En, 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 en la, en la clase del laboratorio, ¿ok? Pero ahora yo quiero que ustedes sean más participativos. No tiene caso que yo les esté diciendo todo así como aquí, si no intentan ustedes. Entonces, ahora yo nada más voy a ayudarlos a ver en qué se equivocan, pero ahora quiero que ustedes propongan, ¿no? Las, 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 las soluciones. Este, vamos a hacer el inciso B y después quisiera ya empezar con el tema 10, ¿ok? Porque también nos queda una semanita de clases, nos quedan tres clases y quisiera aprovecharlas al máximo para revisar la última parte que es la programación PL-SQL. Sí, bueno, si, si, si se sienten tristes y deprimidos por la práctica 11, dejen que lleguen a la parte PL y van a querer suicidarse, ¿no? Porque viene la parte más interesante que son la programación, ¿ok? Que realmente no debería costarles trabajo puesto que ustedes ya traen bastante background en programación, ¿no? Ya saben programar en muchos lenguajes, ¿verdad? Este, entonces agregar un lenguaje más a su, a su repertorio no debería de costarles ya ahorita tanto trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, no es tan complicado, ¿eh? Este, no es tan complicado realmente. Aprender PL-SQL en, en un ratito verán que, este, lo dominan, ¿ok? Es nada más aplicar, eh, toda su, su lógica que se ya la traen de, de, de semestres pasados. Y lo único nuevo, pues, es unos cuantos conceptos que tienen que ver con bases de datos, porque esos son muy sencillos de entender. Y lo demás es sintaxis. Y ya. Ensamblador, dicen aquí, realmente no, es, es un lenguaje de alto nivel, entonces no deberían de tener mayor problema. Pero bueno, vamos a apurarnos a ver si alcanzamos a, por lo menos, a hacer el hola mundo en PL, ¿no? Entonces, eh, en el inciso B nos piden ver, ver si es posible reescribir esta sentencia sin utilizar correlacionales. Aquí algo a lo mejor que puede levantarles el ánimo un poquito es que las consultas correlacionales hay que tratarlas de evitarlas a, a medida de lo posible. ¿Por qué razón? Por el desempeño. Esta consulta tiene un detalle. Si, si fuera una tabla muy grande, puede que nos pegue en el desempeño. ¿Por qué razón? Si, si observan aquí es como si estuviéramos ejecutando un for anidado. ¿Por qué? Porque el for externo sería el que me está mostrando toda la lista de cursos. O sea, primero se obtiene toda la lista de cursos y luego por cada curso se ejecuta la interna. Eso lo pueden ahí comprobar en la línea 76 con esa, con esa igualación que estamos haciendo referencia a un alias de la externa. Entonces, imagínense, si tengo, no sé, 100 cursos, ¿qué significa que la consulta interna cuántas veces se va a ejecutar? 100 veces. Entonces, ejecutar 100 veces una consulta interna puede que le pegamos al desempeño. Entonces, aquí la reflexión sería, si pueden evitar correlacionales, ¿qué mejor? ¿Ok? Entonces, nada más este tema lo vimos, pues, para que sepan que existe, ¿no? Que en algunos casos sí es necesario, pero si lo evitamos, mejor. Entonces, en el inciso B vamos a plantear una sentencia que elimine esa subconsulta. Ahora, ¿qué me dirían a ustedes? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Si yo quiero obtener al alumno que sacó la mayor calificación por cada curso, mejor empecemos al revés. Entonces, vamos a plantear una sentencia que me diga, por cada curso, quién es el alumno que sacó, ok, la mayor calificación. Entonces, si pensamos esto, lo que sí quiero que me digan ustedes es, ¿qué debería de tener esa consulta como mínimo? Quiero, por cada curso, la mayor calificación. Como mínimo, como datos mínimos, ¿qué debería de tener esa consulta? ¿El curso ID y la max calificación? El curso ID y la max calificación. Entonces, vamos a hacer una consulta que me traiga eso. Ok, entonces, vamos a poner ahí, select, ¿qué cosa? C.curso ID, coma, y ahora de cada curso que quiero. Calificación. Calificación, ok. Aquí Javier me pone que si en el examen nos la saltamos, así dice, nos la saltamos. Es que en un examen yo no les voy a decir que hagas correlacional. Ojo, eh, en el examen no les voy a decir, a ver, este, el único caso donde les pido así un concepto específico es en natural join. Ahí sí, o en álgebra, les puedo decir, empleando operadores del álgebra, hacer esto. O empleando natural join, hacer esto. Creo que son los únicos casos donde les pido un concepto así, explícito. De ahí en forma, simplemente son enunciados y ustedes sabrán cómo la resuelven. Ok, no se les pide más. Ok, si ocupan subconsultas, si ocupan, bueno, a veces sí les pongo no usar subconsultas. Pero realmente no, no hay un ejercicio donde les diga empleando correlacionales. Ok, con cualquier notación, depende del ejercicio. Si el ejercicio no te dicen absolutamente nada, ninguna restricción, puedes resolverlo como mejor te salga. Ok, bueno, aquí es C.CursoID, pero no la calificación, ¿no? Quiero la mayor, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a poner max para cada curso ID, quiero obtener la calificación más grande. Ok, y esa consulta ya ustedes la pueden hacer, ¿no? A ver, ¿qué sigue? Corran, corran, porque si no se nos va la mañana. ¿Qué sigue? From curso. Ajá. Después sería espacio C, join con EI, calificación. Arriba también sería EI.cursoID. Ajá, ahí nos equivocamos, ¿no? No es C, es EI. Entonces debo de involucrar dos tablas, ¿no? Muy bien. Estudiente inscrito. Escrito EI. Creo que ya hasta se aprendieron el modelo, ¿no? Sí. Ya se aprendieron las tablitas. Oh, EI.curso. Bueno, curso ID igual a EI.cursoID. Ajá, muy bien. Y luego. Y ya después el group by. Eso ya está con los ojos cerrados, ustedes lo saben hacer, ¿no? Bueno, eso ya espero. C, curso ID. Y ya, ¿verdad? No me dan otra condición. Ah, bueno, del semestre, ¿no? Entonces es un web. Sí decía el enunciado del semestre ID, no me acuerdo. Sí, el semestre ID era el 1. El 1. Entonces nada más ponemos este... Un web. Pero se va arriba, ¿no? Del group by. Va antes del group by, de acuérdense. Sí, exacto. Y es C.semestre ID, ¿no? Ajá, igual a 1. Cuando les den el ID de manera explícita, lo pueden usar, ¿eh? Pero si no les dan nada, pues tienen que usar nada más los datos, ¿no? Alguna vez un alumno me puso en un examen. Suponiendo que el ID del estudiante es el 3, ¿no? Y ya pone la consulta yo así de... Ah, caray, ¿no? Entonces no inventar datos si no se los dan. ¿Ok? Vamos a ejecutar esa sentencia. Y este... Y ahí hasta ahorita es lo que tenemos, ¿no? Yo ya tengo por cada uno de los cursos qué calificación es la mayor. Ahora, ¿qué me falta? Obtener el alumno, ¿no? Obtener el alumno que tuvo la hazaña de haber obtenido esas calificaciones, ¿verdad? Al alumno que fue capaz de haber sacado eso. ¿Ok? Entonces, pues ya nada más tendríamos que hacer, ¿qué cosa con esa consulta? ¿El join? Exacto, hacer un join. ¿Con quién? ¿Pero ahí mismo? No, afuera, ¿no? Hay que... Ajá, porque fíjense, si ustedes le agregan más tablas, significa que arriba van a agregar los datos del estudiante, ¿no? Si lo hacemos en la misma consulta y si le agregamos más columnas a la cláusula select, ¿qué va a implicar? Que vamos a tener que agregarle más columnas a GrootByte. Y ahora, entonces, los grupos estarían a nivel de estudiante. ¿Y eso estaría bien? No, porque serían grupos más pequeños. Exacto. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué dijimos que nos conviene? ¿Qué nos convendría hacer? ¿Meterlo en una subconsulta? Una subconsulta, muy bien, pero sería una subconsulta en... ¿En qué parte? En where, en from, en select, en la cláusula from. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es que todo esto vamos a ponerlo entre paréntesis y lo vamos a bautizar como si fuera una nueva tabla que se llama Q, ¿no? Incluyendo el select, ¿no? Este, no en el from, desde arriba, ¿no? Porque toda esta tablita que ven aquí, curso ID y el max, han de cuenta que es una tabla nueva. Entonces, antes de select, en la línea 89, ponemos paréntesis. ¿Ok? Este, y abajo cerramos, la bautizamos como Q, ¿ok? O Q1, si quieren. Y este, y ahora sí ponemos la externa, ¿no? Exacto. Arriba, ¿qué vamos a poner? El nombre del estudiante ponemos E punto... Nombre, coma, E punto, apellido, materno, materno, ok. La clave del grupo. Fíjense que la clave del grupo, ¿creen que pudiéramos agregarla en la interna? ¿O la ponemos en la externa? No, se puede ser en la de adentro, ¿no? Se puede ser en la interna, en cualquiera de las dos. El nivel de agrupamiento no va a variar. Miren, si quieren la ponemos. C punto curso ID y le ponemos este... Bueno, ya está esa, ¿no? Ya está, más bien sería clave grupo, ¿no? Clave grupo, ok. Pero si pongo ese clave grupo, ¿en qué se afecta? En el group by, ¿verdad? Tengo que poner, ¿qué cosa? Clave grupo. Mi pregunta es, ¿se modifica el tamaño de los grupos y meto esa columna? No, porque es el mismo, ¿no? Porque cada grupo tiene su propia clave. Entonces, el tamaño de los grupos no se altera. Entonces, está bien. ¿Sí es claro para todos? Ok, bueno. Y si no se pone ahí, ¿sí se puede poner afuera? También, de hecho, aquí es equivalente. La única ventaja de ponerlo abajo es que posiblemente nos ahorremos el join con group, con curso. Pero vamos a ver ahorita. Puede que sí, puede que no. Ahorita mejor no les adelanto para que ustedes mismos lo vean. Pero sí, pudiera haber sido arriba, abajo. Ahí no hay problema, ¿no? Para esta columna no hay problema, ¿vale? Ok, pues entonces la vamos a poner. Entonces, E punto apellido materno coma. Entonces, ¿qué debo de poner para incluir a la clave del grupo? Ponemos coma y ¿qué debo poner ahí? Q1. Muy bien, Q1 punto clave grupo. Coma y luego viene el nombre de la asignatura. Ahí sí tengo que poner este, a punto, ¿no? A punto este, nombre asignatura. A nombre, perdón, ok. Coma, damos enter. Y luego viene la calificación. Para poner la calificación, ¿qué pongo? Sí, igual. Ajá, Q1 punto. Pero, ¿qué falta? Max calificación. No. No puedo poner max. El alias, ¿no? El alias. Le pongo el alias abajo. Entonces, ponemos este, no sé, lo que quieran. Hazaña. No, no es cierto. Max calificación. Max calificación. Ok. Entonces, arriba ponemos max calificación. Ok. Y creo que ya, ¿no? Son todas las columnas. Sí. Entonces, ahora sí, down center. Ponemos from. Vamos a poner, este, ¿con qué sintaxis nos pide aquí? Con estándar. Entonces, vamos a poner from qué. ¿Qué tablas están participando? Está participando estudiante. Asignatura. Ajá, pero para llegar a asignatura tengo que pasar por estudiante inscrito. Muy bien. EI, coma. Ah, perdón. Sí, está bien, está bien. ON, este, ahí sería E punto estudiante ID. Ok, igual a EI, estudiante ID. Muy bien. Y luego, ¿quién sigue en el orden? Sigue curso, ¿no? Sí, no nos ahorramos. Tenemos que involucrar a curso forzosamente porque después de ahí incorporamos a asignatura. Entonces, no nos salvamos de hacer el join con curso, ni modo. ON, eh, c punto curso ID, ok, igual a EI punto curso ID. Ajá. Join, y si quieren de una vez con asignatura. Ok, ¿y qué más falta? Join, ok. Y ahora sí, con la subconsulta, ¿verdad? Uno, y ahora que pondríamos ON, ¿cómo ligamos con esa subconsulta? Con el curso ID, ¿no? Exacto. Ok. Y ya con eso. Ok. Ya están todos los joins, ¿no? Y también habría que hacer la condición del semestre, ¿no? Porque si adentro filtramos por semestre, afuera debería de hacer lo mismo para que todo coincida. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a ponerle where, y le ponemos c punto semestre ID igual a uno. Ahí tengan cuidado porque las condiciones que le pongan a la subconsulta deberían de ser las mismas que le pongan a la consulta externa, porque si no, entonces no puede que nos traigan datos diferentes. Bien. Vamos a ejecutarla. Y nos vamos a dar cuenta que, bueno, aparte de eso, vean lo que nos va a mostrar. Oh, oh. Algo nos falló, ¿no? No nos está dando lo mismo que el anterior. Ok. ¿Qué está faltando ahí? A ver si alguien detecta. ¿Qué nos falló? Hay que igualar la máxima calificación. Hay que igualar la máxima calificación. ¿Sí es claro para todos? Y ahí tendríamos que poner Q1 punto max calificación igual a ¿Igual a qué? EI punto calificación. Ok. Para que únicamente nos quedemos con la máxima calificación que está obteniendo la subconsulta. Ok. Y ahora sí ya tenemos lo mismo que hace rato. ¿Vale? Entonces, como conclusión, nótese que la correlacional fue más corta, ¿no? Fue más compacta, tal vez más sencilla de hacer en el inciso A. Pero en el inciso B, este, fue un poquito más larga. Pero, obviamente, si les preguntamos, si nos preguntamos con cuál nos quedamos, ¿qué medirían? ¿Inciso A o inciso B? ¿Inciso B? Inciso B. ¿Qué ventaja tiene el inciso B? Que es un poquito mejor, ¿no? En cuanto a desempeño, tiende a ser mejor puesto que no estamos ejecutando una sentencia por cada uno de los registros del externo. Aquí es al revés. Primero ejecutamos la interna, es una sola ejecución, ¿ok? Y después ejecutamos la externa. Y ya. ¿Ok? Bueno, este, ¿túdas con esto? Pruebe, yo tengo una duda. Ajá. Que ayer me surgió cuando estaba intentando hacer el ejercicio y ahorita otra vez. Se supone que si, por ejemplo, aquí hicimos en la, en el select externo, hicimos un join con curso C, y por eso pudimos usar como todo lo demás. Pero si no hubiéramos hecho, por ejemplo, ese join, y no hubiéramos puesto, por ejemplo, en la clave grupo, en la interna, en la externa no hubiéramos podido usar clave grupo, ¿no? Es correcto. Este, de hecho, si quitamos, en la razón principal por la cual está curso, es más que nada porque necesitamos sacar el join con asignatura. Porque para poder llegar a asignatura, necesitamos pasar por curso. Si la sentencia, por ejemplo, te hubiera pedido, pues nada más muéstrame los datos del estudiante, y a lo mejor la clave del grupo, si no quiere los datos de la asignatura, pudiéramos haber omitido la tabla curso, e inclusive también, y obviamente asignatura. Si quitamos a curso, no pasa nada porque la clave del grupo nos las traemos de, de la interna. Y si en la interna no hubiéramos puesto clave grupo, no la podríamos usar en la externa. Es correcto. Ah, ok. A menos de que incorpores a la tabla curso, en la externa. Ajá, sí. Ok. Ahí, ahí es como ustedes gusten, ¿no? O sea, da lo mismo realmente. Ok. Llegamos al mismo resultado. O sea, al final, siempre piensen en esto. Una subconsulta en la cláusula from, imagínense que es como si le agregaran una tabla más a su consulta. De hecho, para el manejador Q1 es como si fuera una tabla más, ¿no? O sea, realmente esta consulta se puede visualizar como si fuera una consulta con puros joins, en donde una de las tablas es Q1 y ya. Entonces, mi recomendación sería, una vez que ya tienen la consulta de la subconsulta, ya olvídense de lo que hay adentro y piensen nada más que existe sus tablas E, E, I, C y Q1. Y ya pueden hacer joins como cualquier otra tabla. Ok. Esa sería la manera tal vez en la que puede que no se confundan tanto, ¿no? Con este tipo de consultas. Ok. Por eso siempre me gusta, por ejemplo, empezar por la interna, ¿no? Inclusive pueden hacer un pequeño dibujito. Miren, voy a compartir brevemente la pantalla. Este. Entonces, pueden hacer un, ligeramente, un dibujito en donde primero piensen, a ver, la interna me va a traer esto. Piensen en lo que quieren que les traiga la interna. En la mayoría de los ejercicios, casi siempre aquí, implica una función de agregación. Entonces, una columna 1 y una columna 2. A esta columna 1 la bautizan y le ponen Q1. Y ya de aquí, entonces, lo que resta ya es más sencillo porque nada más tienen que formar una consulta con más tablas, ¿no? Ah, ok. Va a participar asignatura. De asignatura nos vamos a curso. De curso nos vamos a, tal vez a profesor, si les piden datos del profesor. De curso nos vamos a estudiante inscrito. A lo mejor me piden la calificación. Y de estudiante inscrito nos vamos a estudiante, ¿ok? Y aquí incorporan a Q1, Q1, dependiendo la columna que pongan aquí, pues es en donde la ligan, ¿no? Por ejemplo, si les piden, ah, tráeme la calificación mayor o alguna función de agregación con asignatura ID. Ah, bueno, si fue asignatura ID, entonces Q1 la pego aquí. Y aquí quedaría así, ¿ok? Y ya que tienen, digamos, su, le llamo yo su molécula de alias, ¿no? Pues ya se ponen a hacer el select y ya empiezan a hacer join aquí, join acá, aquí otro join, aquí otro, aquí otro. Ponen las columnas que les piden y listo. Entonces, esa es realmente la técnica cuando quieran hacer una subconsulta al enfrom, ¿no? Calculen primero quién va a hacer esa subconsulta, después incorporen a Q1 con las demás tablas y esto ya se convierte en una consulta de puros joins y ya. Entonces, con eso no deberían de tener mayor problema. Eso es lo que se les pide en exámenes, realmente no más allá, ¿ok? ¿Cuándo va a ser el examen? El examen lo vamos a hacer en sábado, va a ser el día, el sábado de la próxima semana. O sea, va a ser el sábado 30. Ese día va a ser el cuarto parcial. O sea, que nos queda una semana, ¿ok? El examen, no recuerdo si les comenté, la revisión de proyectos va a ser al siguiente fin de semana, ¿ok? A la hora que ustedes me digan, está bien, si quieren podemos hacerlo. Ese sábado va a ser la locura porque voy a hacer exámenes de otras asignaturas también. Entonces, déjenme ver más o menos qué horario nos puede acomodar, ¿ok? ¿Vale? La otra semana, cuando el proyecto va a ser, el proyecto lo vamos a entregar en la semana de, entre el 6 y 7 de febrero, ¿ok? Este, entre el 6 y 7 de febrero. Los proyectos los voy a revisar en fin de semana, ¿ok? El fin de semana. Entre el 6 y el 7, cualquiera de esos dos días, podemos revisar proyectos. El examen final lo vamos a hacer el día, dependiendo el día máximo que me pidan para entregar calificaciones. Vamos a ver si lo podemos hacer el día entre el 8 y el 9. El examen final, entre el 8 y el 9. Y yo espero que me den chance de entregar las calificaciones el día 10. Entonces, si eso es correcto, podemos hacerlo el día 9, el final. Y el 10 ya tenemos calificación final, ¿ok? Si se nos ponen un poco pesados para la entrega, vamos a tener que hacerlo el día 8 de, este, el lunes 8. De hecho, nos están pidiendo calificaciones entre el 6 y el 8. Pero yo espero que, que podamos usar un día más, no sé. Este, entonces trataré de que el final sea el día entre el 8 y el 9, ¿ok? Y si no, ni modo, vamos a tener que hacerlo el día, el día, el día 6, sábado 6. O sea, juntarlo con la entrega de los proyectos. Yo espero que no. Este, pero si es eso, ni modo. Entonces, los que no tengan que hacer final, pues presentan su proyecto entre el 6 y el 7. Y los que tengan que hacer final, pues tal vez el 6 hacen el final y el 7 tendrían que entregar su proyecto. ¿Ok? Espero que, que, que podamos recorrer el final para el día lunes o martes. ¿Vale? Muy bien, chicos. Este, ¿alguna otra duda? Bueno, en el examen cuarto solamente son dos preguntas. Este, la pregunta 1 son consultas, son alrededor entre 8 y 10 consultas. Y el ejercicio número 2 es un programa PLSQL. ¿Ok? Así va a estar su, su examen. ¿Ok? Son alrededor de entre 6 y 8 preguntas, consultas. Y este, y el otro ejercicio es un programa PLSQL. Y ya. Eso es todo lo que es su examen. ¿Cuánto tiempo daré para el examen final? Para el examen final son 3 horas. ¿Ok? Que si hay clase, habrá clase extra de ejercicio. Si ustedes me quieren, podemos hacer una clase extra. Yo diría que la siguiente semana, ¿no? Para ver sobre todo programación PLSQL. ¿Les parece? La siguiente semana, tal vez en jueves, viernes de la siguiente semana, podríamos hacer una clase extra. No hay problema. Este, sí podemos hacerlo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo sé si están en final o no? Eso se los voy a decir justo después que hagamos este, el cuarto parcial. ¿Ok? O sea, sé, este, en el, en el siguiente fin de semana. ¿Vale? Necesitamos tener la, el, el cuarto parcial. ¿Ok? De todas maneras, con, con el, el tercero, ok. El tercer parcial, la calificación, yo espero subirla ya. Este, este fin de semana voy a calificar el tercer parcial. Entonces, ya van a tener la calificación del tercer parcial. Ya con eso, más o menos, ya pueden darse cuenta si, si tienen que hacer final o no. ¿Vale? Bien, nos quedan cinco minutitos. Yo quisiera aprovecharlos para, este, por lo menos dar la introducción a, a, al tema 10. Entonces, que es la parte de programación PL-SQL. ¿Ok? Entonces, rápidamente, no me voy a detener mucho en la teoría de, de, de la historia y demás. Ya más o menos hemos platicado que es PL-SQL. Este, el tema 11, que, de qué es el tema 11, ese sí ya no lo vamos a revisar. El tema 11 se lo quedan ustedes para que lo lean con calmita algún día. ¿No? Si es que les interesa esto. Este, tiene que ver con bases de datos no SQL. Es un tema muy interesante también. Y aquí vemos un poquito de MongoDB. No sé por qué razón en este semestre, bueno, no pudimos ver. El semestre pasado sí vimos todo el, todo el PDF, pero bueno. Eh, aquí habla de, de las bases de datos no SQL, ¿no? Este, qué son, este, cuáles son las diferencias con las relacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues si quieren, después les recomiendo, léanlo, ¿no? Este, aquí utilizamos MongoDB, instalamos MongoDB, este, y hacemos, y jugamos de aquí un poquito con, con consultas, ¿no? Si ya en términos de documentos JSON, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, este, este tema 11 ya no es parte del semestre, del, del temario. Este ya es un tema extra que yo agregue al temario. No, no, no es parte del temario. O sea, el temario sí lo estamos cubriendo, pero este ya fue un tema extra. ¿Ok? Entonces, eh, como pueden ver, el mundo de las bases de datos es muy extenso. Lo que estamos aprendiendo es un granito realmente, ¿no? Este, si ya el tiempo no nos dio, este semestre estuvo muy pesadito. Solamente alcanzamos a ver, este, pero ¿saben qué les puedo recomendar? Este, en, en YouTube están las clases grabadas del semestre pasado. Eh, pueden ver el video, si les parece, este, si, si, si no tienen conveniente, pueden ver el video de, de, de la clase de, de, del semestre pasado. Ahí están, en, 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 en el mismo, en las mismas listas. Hay unas listas que dicen semestre 2022. Este, ahí están las clases de, del semestre pasado. Digo, no todas, porque cuando empezó la pandemia ya, ya habíamos una parte era, fue presencial. Pero la última parte del semestre, igual, todas las clases están grabadas del semestre anterior. Entonces, ahí pueden checar, este, el video del tema 11. ¿Ok? Son de los últimos. Bueno, este, pues miren, la parte de PLSQL, eh, ¿qué es lo que cubre? Eh, lo que cubre es cosas que no soporta la especificación del SQL, como son, eh, manejo de variables, constantes, este, sentencias de control o estructuras de control, como son loops, if, else, este, manejo de excepciones, este, entre otras cosas, ¿no? Entonces, toda esta funcionalidad nos las aporta la, la, en la parte de PLSQL, o sea, las extensiones del lenguaje. A nivel general, esta es la arquitectura de un programa, de un, de un programa PLSQL. Básicamente tenemos una mezcla de código SQL y ahora de código, este, PL. ¿Ok? Entonces, el código PL hay un engine que se encarga de procesarlo, de parciarlo y de ejecutarlo. Y el código SQL, pues seguimos usando el mismo, el mismo engine del, del manejador, ¿no? El, el, el SQL Statement Executor, ¿no? Entonces, conceptos básicos, eh, un programa PLSQL, eh, siempre está formado por esta estructura, ¿no? Aquí viene una pregunta que también es valdría, yo creo que con esa me voy a quedar y ya, este, en la semana vemos la, la estructura de un programa. Muchas veces se cuestionan, oye, cuando estoy desarrollando un software, ¿qué hago? Este, programa a nivel de la base o mejor que lo haga el software. O sea, ustedes pudieran programar un sistema web 100% con PLSQL. Y lo único que programarían sería la interfaz web, ¿no? O sea, la parte visual. Y de ahí todo pudiera ser PLSQL. Hay, hay sistemas que son así. En resumen, yo les recomendaría que no lo hagan así. Este, yo soy más de la idea de, de que todo debe de quedar en un software, ¿no? En su, en, en un lenguaje de, de más alto nivel. Y del lado de la base de datos, pues, que va a quedar aquí lo mínimo que, que se necesite con PL, ¿ok? Sin embargo, no quiere decir que le vamos a quitar mérito a este lenguaje, ¿no? Nosotros como developers, como gente de sistemas, como gente de software, bueno, para, sobre todo, a los que vayan a esa área. Es muy importante que tengan buen conocimiento también de esta parte. Hay situaciones en donde sí nos conviene programar acá abajo. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Eh, el que hagamos el procesamiento acá arriba, implica que tenemos que estar pidiéndole datos a la base. O sea, datos salen y entran de la base, ¿ok? Esto implica cierto procesamiento. Hay que hacer conversiones de datos, entre otras cosas. Entonces, hay una ligera penalización de desempeño aquí. Y, obviamente, si nosotros programamos acá abajo, ¿ok? El, la programa, el, el desempeño va a ser mayor al que obtengamos acá arriba. Por el simple hecho de que los datos no salen del entorno, ¿no? De su entorno. Los datos están aquí adentro. Entonces, eh, manipular datos desde el propio entorno de la base de datos, pues, es, tiene sus beneficios, ¿no? En cuanto a desempeño. Entonces, la recomendación podría ser, si tenemos un proceso muy pesado, o un proceso que requiere gran interactividad con la base, ¿ok? Y si esta lógica puede encapsularse en un programa PL, aquí pudiéramos sacrificar el, quitar el software de acá y pasarlo para acá. Con tal de darle beneficio al desempeño. Entonces, ahí podría ser interesante, ¿no? Y ya de ahí en fuera, bueno, para testing, por ejemplo, para hacer testing de software, este, para hacer a lo mejor migraciones de datos. Cuando tienen que mantener una base de datos, administrar una base de datos. Entonces, aquí sí, la programación PL, SQL es fundamental, ¿ok? Desde ahí que es importante que tengan también buen nivel a nivel de base de datos, ¿no? Y ya para irnos, lo que les puedo comentar es que con este PDF, si ustedes se ponen a leerlo, es, es realmente no vamos a ver todo el PDF, obviamente. Es un PDF como de 80 páginas, más o menos. Pero si ustedes, por ejemplo, se ponen como objetivo aprenderlo bien con este PDF que tienen aquí, fácil con este, con lo que aprenden aquí, tranquilamente les pueden dar ya un puesto de, de, de programador de base a datos junior, pero si así, rapidísimo. ¿Ok? Con esto y con lo que aprendieron del tema 9, les aseguro que les dan un puesto de, de, de developer junior. Súper fácil. O sea, lo que les preguntan en las entrevistas es una vacilada con respecto a lo que hemos aprendido aquí en, en estos últimos dos temas. ¿Ok? En Oracle podría ser, pero como, como intern, como becario. ¿Ok? La traba principal en Oracle, ¿cuál creen que es para entrar? Que muchos no pasan. El inglés, exacto. El inglés. Nada, las certificaciones para Oracle no es, no, curiosamente, para, para entrar a Oracle, las certificaciones de Oracle no realmente ni siquiera te preguntan. O sea, a mí jamás en la vida me preguntaron de, de certificaciones de experiencia tampoco, porque Oracle sabe que están estudiando. Este, lo que validan son dos cosas. Uno, el inglés y la otra, algoritmos. Si tienen buen nivel de algoritmos, eso es lo que les preguntan mucho, algoritmos. Algoritmos, bases de datos, este, y, y el inglés. Yo creo que el inglés es casi de lo principal. Bueno, de ahí en fuera, no hay problema. ¿Ok? Este, sí, obviamente enfocado a relacionales, ¿no? De entrada. Obviamente, sería ideal que tuvieran no SQL, pero para, digamos, entrar a algo así, es, este, esos puntos. ¿Ok? Bueno. Este, como becario, entran como becarios porque, pero sí les pagan, ¿eh? O sea, no crean que es así de, de, sí, 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 sí les pagan. Este, entran como interns, pero eso es porque todavía no están titulados. Les dan chance de que entren como, como becarios, este, un semestre, o tal vez más, y ya después, este, se van, se titulan y ya dependiendo su desempeño, ya se siguen como, como full employees, ¿no? Ya sea ya de tiempo completo. Ok. Bueno. Este, pues le dejamos hasta aquí. ¿Les parece si hacemos una, un break de cinco minutos? Y seguimos con ejercicios de la once. Entonces, vayan mientras, este, pues preparando ahí su, este, ambiente para empezar ya con las, los ejercicios de la once, a ver cuántos hacemos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Quién de ustedes no puede entrar ahorita a la clase de laboratorio que tenga alguna otra clase? Ahí, ¿o todos pueden entrar a la clase? Ah, ok, aquí, bueno. Ok, otro más. Bueno. Entonces, pues para ustedes, este, pues ahí les sugiero, revisen el video, ¿no? Para que puedan ponerse al corriente. Ok. Ok. Vamos a hacer el break y entonces ahorita los, los, los vemos, ¿no? Ahora, este, bueno. ¿Qué ha pasado, Rafael? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué esa, esa expresión? ¿Qué no te agrada? Así es la vida de triste. ¿Qué podemos hacer? ¿Nada? Bueno. Hagan preguntas interesantes. Dice, podemos entrar a la app si tenemos de, sí, adelante. Ustedes pueden entrar a las clases que yo doy, a las que quieran, no hay problema. Avanzada, si quieren, entren a distribuidas, no sé. Ok. Como gusten, quieren verla grabada, grabada, adelante, como quieran. Ok. Ahí está. Ah, miren, ya les pasaron el link por si alguien no lo tiene. Yo al inicio del semestre les puse, les mandé un correo con todas mis clases, ¿no? De todos mis grupos y el objetivo era, pues, a la que quieran entrar adelante. No tengo inconveniente alguno. Ok. Pregunten del ejercicio 7, aquí les encargan. Bueno. Muy bien. Sale, pues, vamos al break y ahorita regresamos al laboratorio. Si no, también ya se nos está yendo la clase de laboratorio. ¿Vale? Bueno, cambiamos de canal, ahorita los veo. Cinco minutos de break. Para los demás, bueno, cuídense. Buen fin, nos vemos la siguiente semana. Estudien. Profe. Mande. No me dejan entrar a la clase de laboratorio. No sé por qué no me aparece en el Google Calendar. Y ya entré en que mandaron y dice que me tengo que registrar. Déjame ver, a lo mejor también me va a pasar lo mismo. Este, me pasó con bases. ¿Quién sabe qué está pasando en Zoom? Como que parece que la clase la da como ya concluida, pero no entiendo por qué la clase yo las puse hasta febrero, ¿no? Las puse hasta por el 20 de febrero. Y pareciera como que si ya hubiera terminado, ¿no? Este, de hecho, me pasó algo similar con esta clase. Tuve que rescatarla del historial y volverla a habilitar, pero no entiendo por qué si está hasta febrero. Se me hace que está pasando lo mismo con la del laboratorio. Ahorita lo reviso. Este, y pues ya después intenten entrar, vuelvan a intentar entrar. Yo creo que ya debería, ¿no? ¿Y no tiene un como la clave directa del Zoom? ¿El ID de la clase? A ver, déjame, si quieres de una vez lo hago. A ver, no voy a cerrar esta. Es que solo así me dejó unirme a la de teoría también porque no me dejaba. Y ya has entrado con la pura clave. Se supone que ahorita ya con el URL debería de funcionar. Entonces, a ver, deja, este, entro aquí a sesión. Este, vamos a ver. A ver, ¿cómo se extraña esto? A lo mejor voy a entrar en la otra cuenta. Este, la otra cuenta. Ya, aquí estoy. A ver, ¿cómo están mis meetings? Pues de hecho sí está, mira. Te paso el ID si quieres. Creo que ya lo pasaron aquí en el chat. Ya, ok, ok. Creo que sí es. Sí, pero sí aparece todavía como vigente. Qué raro. O sea, con el URL no puedes entrar como normalmente entrabas. No me aparece el URL. En las de calendar ya no me aparece. No sé por qué. Edit. Pues es que se supone que todas las ocurrencias. Está programada, mira, hasta el 14 de febrero. Entonces, ah, no, pues está esta opción. ¿Quién sabe por qué está haciendo eso Zoom? Pues voy a darle otra vez en guardar, a ver si. A ver si con eso se hace como que un refresh, no sé. Bueno. Les copio la invitación aquí en el chat por si este... ¿La necesitan? Ah, pues de hecho ya ni hay nadie en el chat, ¿no? Sí, no. Ya ni hay nadie, pero bueno. Ok, ahorita te voy. Bye. No, pues. 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 No, pues.